El llamado Estado Islámico ha dado hoy a conocer una nueva y sanguinaria franquicia. El Estado Islámico del Sinaí tiene como ámbito de actuación en Egipto y se ha estrenado con un mortal atentado en el Aris. Es una ciudad al norte de esa península, la península del Sinaí. Estas son las primeras imágenes que nos están llegando del atentado que ha causado la muerte al jefe de inteligencia egipcio en el Sinaí y también a otros 11 miembros de las fuerzas de seguridad egipcias. Hasta hoy no había aparecido ningún grupo armado en Egipto ligado directamente al llamado Estado Islámico, al ISIS.